Señoras y señores, parte de lo que hacemos aquí en Autoboutique Cortomilla son servicios, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. En esta ocasión tenemos este Mitsubishi Lancer, el cual pues viene a su respectivo servicio. Le vamos a dar limpieza al filtro de aire de alto flujo, cambio de bujías, cambio de aceite. Aquí por ejemplo vemos que ya su banda pues ya anda dando las últimas. Le diremos al cliente, nunca cambiamos algo que no avisemos ni nada que no incluya el servicio, ni para bien ni para mal. Así que quédese con nosotros para que vea cómo va a salir como nuevo este motorcito Myvec 2.4 con caja CVT. Una vez que se terminó el servicio se hace el reseteo, lo hacemos con Sound Diagnostics. Y también ya se limpió, se usa este desengrasante en lata para evitar lavar y que esto nos va a generar algún problema con computadora o con algún otro componente eléctrico o electrónico. Y bueno pues ya saben si requieren algún servicio, estamos aquí en Avenida Mario Colín, esquina calle 2, Tlanepantla Centro. Como les dije le vamos a avisar al cliente en relación a su banda. Ya nos dio luz verde, así que todavía no nos vamos, le vamos a hacer el cambio de una vez para que no le vaya a dar lata más adelante. Bueno pues ahí está, entonces vamos a darle una vez el cambio, cambio a la banda. Bueno pues ahora sí, con banda nueva, nos despedimos. Y bueno señores y señores pues este video llegó a su fin, muchísimas gracias por haberlo visto. Les recuerdo que se puede suscribir, se puede unir, unir que es la membresía de paga mensual con la cual aparte tiene contenido exclusivo de mi parte. Y no se olvide de darle clic en la campanita que está al lado de suscribirse para que le lleguen todas las notificaciones y se entere cuando estemos en vivo, cuando hay un video nuevo y mucho más. Aquí al lado vienen las opciones, ya usted decidirá con cual se queda. Yo soy Ricardo Guzmán, el admin, nos vemos en la próxima.